Miguel Gómez, Secretario del Futuro Familiar de Nación, desde Catamarca, Canal 5, Grupo Agrivisión. Los saludamos, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Miguel, en este caso con buenas noticias, porque se empezó a difundir la información de créditos para emprendimientos del Futuro Familiar. Tal cual. Mirá, después de un tiempito que pudimos trabajar con el Banco Nación y con el Ministerio de la Producción, pudimos sacar una línea de crédito para los trabajadores de la agricultura familiar, campesinos e indígenas, una línea de crédito que va en el marco del trabajo que venimos realizando de inclusión financiera del sector. Ustedes saben bien que recibimos una secretaría totalmente desguasada y además la pandemia, que es algo que a todos nos marcó la vida nos va a marcar la vida para siempre, ¿no? A la humanidad. Y entonces nos parece que han tomado mucho valor el tema de la producción y los alimentos, tratar de abordarlos en forma de potenciar mercados de cercanía, ¿no? Tratar de trabajar el abastecimiento local. Y en ese marco va esta línea de crédito que tiene que ver con eso mismo, fortalecer la producción para que nuestros pequeños productores, de la agricultura familiar, campesinos e indígenas, puedan abastecer localmente nuestras comunidades. Así que logramos esta línea de crédito donde, como te decía, se logró por el trabajo conjunto tanto del Ministerio de Producción y el Banco Nación que pusieron esta línea a disposición, que es una línea que cuenta con un universo que va a alcanzar a 5.000 productores en esta primera etapa, con un monto máximo de hasta 100.000 pesos, y el único requisito es que tenga el registro en el RENAF. Entonces los compañeros que están registrados en el RENAF, los productores que están en el RENAF, puedan acceder a este crédito, que es un crédito que además tiene en cuenta también la cuestión de ir achicando la brecha de género. Entonces, y eso se hace con cuestiones concretas, ¿no? Y en ese marco los intereses son del 19% para las mujeres y del 21% para los varones. Es un plazo máximo de tres años con el sistema francés. Entonces creemos que es un buen monto para... Pero también algo importante que es que hay muchos productores que es la primera vez que van a acceder al crédito, ¿no? Y esto sí le abre una cuenta en el banco, le habilita a, una vez cumplido este monto, poder acceder a créditos de mayor dinero que van a fortalecer aún más su producción. Miguel, ¿esta línea de créditos también se la pueden solicitar los trabajadores aquí de Catamarca para todo el país? Sí, sí. Esta línea es a nivel nacional. Bueno, nosotros creemos que hay hoy un universo de 20.000, 30.000 productores que ya podrían estar en condiciones de pedirlo. Nosotros iniciamos esto como una primera etapa, ¿no? También para ver la respuesta. Obviamente que tenemos un diagnóstico hecho y creemos que le vamos a usar muy rápidamente estos 5.000 créditos y vamos a trabajar para ampliarlos. Pero primero, bueno, hay que entregar estos 5.000 y que esto funcione. Se va a trabajar una capacitación desde el Banco Nación a nuestros trabajadores de la Secretaría para que también podamos irnos. Vos sabés que nuestra Secretaría se ocupa de a veces nuestros compañeros que están produciendo ahí en el límite donde no llega el asfalto, donde no llega la luz. Entonces, esta posibilidad de habilitar una línea de crédito para esos trabajadores que están produciendo su predio y poder agregar un poco de valor a esa producción, como te decía al principio, para poder trabajar en el tema del abastecimiento local, es algo que hay que salir también a caminar y a recorrer los territorios tan grandes de nuestro país para poder que estos compatriotas accedan a estos beneficios y accedan al crédito quizás por primera vez, ¿no? ¿Cuáles son los lazos con la provincia de Catamarca? ¿Cuáles son los trabajos articulados que están haciendo con esta provincia? Mirá, hace poquito estuvieron unos compañeros. Nosotros hemos estado recorriendo el país y estuvieron unos compañeros ahí en la provincia. Yo me debo la visita a Catamarca. Pero bueno, pudimos recontratar a algunas personas que habían sido despedidas en la anterior gestión. Eso nos pone muy contentos porque tener la posibilidad de devolverle el trabajo y la dignidad a muchos compañeros técnicos que trabajaron y que eran parte de la planta en tu provincia, para nosotros es muy satisfactorio. Y venimos trabajando bien y se está profundizando. Fue por eso hicimos este viaje, para poder ir planteando alguna línea de trabajo que vamos a incrementar este año. Y muy buena relación también con el gobierno provincial. Así que desde nosotros está toda la predisposición para este año, que empezamos a salir de a poco de la pandemia, aunque quizás haya un rebrote. Pero bueno, hemos decidido empezar a viajar. Entonces estuvimos allá. Nosotros en Catamarca nos planteamos, como en todo el país, unos esquemas de zonas productivas. Porque queremos tener esta orientación que te decía al principio del abastecimiento local. Entonces queremos que nuestra secretaría, que si bien es una secretaría de la que mayor territorialidad tiene nuestro gobierno, pueda llegar a cada rincón, en este caso de Catamarca, a cada rincón del país donde están nuestros productores. Nosotros tenemos que facilitar que ese productor se quede en el predio. Una de las cosas que nosotros planteamos del principio de la gestión, que es nuestro gran objetivo, que ojalá que ningún productor deje la tierra. Eso lo decimos todo el tiempo. Y en eso va nuestra energía. Sabemos que es algo, un objetivo muy ambicioso. Porque de hace 50 años, nuestro campo profundo, nuestro campo que produce alimentos, que produce alimentos sanos, que produce alimentos en armonía con el ambiente, cuidando a nuestra madre naturaleza, no dejamos de perder productores de esa característica de hace 50 años a esta parte. Entonces nosotros queremos trabajar fuertemente, también por un mandato de nuestro señor presidente, que vos lo habrás escuchado, que todos nos podamos desarrollar en el lugar que nacimos. Entonces en ese marco va esta línea de trabajo y en ese marco va también el trabajo de la Secretaría, teniendo mayor presencia en los territorios y como que te contaba hace un momento, el poder haber dado la posibilidad de que muchos trabajadores vuelvan a la Secretaría nos parece muy valioso. Y bueno, tenemos un año, un desafío enorme. Porque como te decía antes, la pandemia nos marcó que es muy importante el rol que tiene el agricultor familiar, campesino indígena y los pescadores artesanales en el abastecimiento local de alimentos. Entonces este año nosotros tenemos que fortalecer la producción. Nuestra línea es fortalecer la producción y vamos a coordinar, y estamos coordinando con el Ministerio de Producción, con el INAES, con Desarrollo, con todos los otros organismos. Porque hay otra de las cuestiones que también para nosotros es importante, es la articulación que debe darse el Estado Nacional en cada lugar para actuar en forma conjunta. Y generar una sinergia que nos permita abordar las problemáticas en los territorios en forma conjunta y buscar la resolución en forma conjunta. A veces el Estado tiene que coordinar porque muchas veces se superponen algunas cosas y nos parece que la mejor manera es, como ejemplo, esto que logramos de esta línea de crédito, que nos tuvimos que sentar con los compañeros del Ministerio de Producción, que nos tuvimos que sentar con los compañeros del Banco Nación, explicarles la situación de nuestros productores, porque también es difícil a veces quizás entender esto que quizás vos podés entender bien, que es cuando en una campaña política a veces se dice vamos a llenar de cloacas, no queremos que ningún argentino se quede. Y bueno, nuestros compañeros viven en el medio del monte, no llega la luz, no llega el asfalto, no a nuestros productores y que además yo te vuelvo a decir, ese sector, nuestro sector, si nosotros lo potenciamos y le brindamos herramientas para poder mejorar su esquema productivo y de comercialización, estamos haciendo algo muy bueno en nuestra patria porque estamos generando un camino a poder ser soberano en nuestro alimento, que es también el desafío, poder producir lo que nosotros consumimos y que sea de calidad. Eso también es muy importante, la producción de cómo producimos, es decir, esto que te contaba antes, del cuidado que se le da al ambiente los compañeros de la agricultura familiar. Eso es muy valioso. El Papo Francisco nos convida todo el tiempo al cuidado de la casa común. Y los que más creo que cuidan nuestra casa común son nuestros productores, en el medio del cierro, en el medio de la llanura, donde están nuestros compañeros que están produciendo muchas veces en condiciones muy difíciles. Por eso nosotros estamos muy contentos con esta línea de crédito que quizás es algo pequeño en esta primera instancia, también tenemos claridad con eso, pero nosotros entendemos que esto es un proceso. Entonces este es el primer pasito que damos, que ya es el segundo, porque el primero fue empezar la inclusión financiera. Nosotros empezamos cuando asumimos la gestión, hicimos un convenio con el Banco Nación para que cada compañero de la agricultura familiar, campesina, indígena, que tenga el RENAF, tenga una tarjeta de débito y una cuenta bancaria gratis. ¿Por qué? Porque después nosotros, como Estado Nacional, hacemos un programa, como trabajan en desarrollo de las tarjetas alimentares, y nuestros productores, como no tenían el Póznar y como no tenían su cuenta de banco y su tarjeta, no podían vender los productos. Bueno, nosotros a través de este convenio que firmamos con el Banco ya entregamos 700 cuentas bancarias, ya entregamos más de 50 Póznar y estamos en ese proceso, que si bien es lento, trabajando la formalización, porque es el gran desafío que tenemos, porque todavía hoy no sabemos a ciencia cierta cuántos productores hay en cada rincón de nuestro territorio. Y eso lo tenemos que saber específicamente para poder diseñar una política que esté de acorde a la realidad que cada uno de nuestros productores vive. Entonces, hay números, como te decía antes, hace 50 años que viene disminuyendo este sector y que es una tarea importante frenar esa disminución, pero nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la formalización, que era poder recorrer. La pandemia no nos permitió eso el año pasado, pero de a poco este año lo vamos a ir haciendo. Perfecto. Miguel Gómez, Secretario de Agricultura Familiar de Nación, ha sido muy amable por este contacto con Canal 5, un cuadro de visión de Catamarca, le enviamos una factuosa salud. No, un saludo para todos ustedes y pronto estaremos visitándolo y bueno, me encantaría de cruzarte y charlar un ratito más mano a mano, que es lo que más nos gusta. Perfecto, a disposición. Muchas gracias. Gracias.